Esta abajo, si cabe, si cabe No cabe Si no debe de quedar flojo Tiene que quedar ahí justito Tiene que quedar como, ¿viste? Si, ¿no? Si, ¿verdad? Y a ella le puedes poner una almohadilla Una almohadita aquí, ¿ah? Tienen cables Muy bien, Fadul y su case Si, es que ya el otro no lo he visto ¿Si quedó bien o no? ¿Ya lo probaron? Tiene un pequeño juego, ¿ah? Un poquito Pararemos la grabación ¿No se mueve?